Construyendo Mejora de flota fortificada a maravillosa, 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 construyendo Núcleo del defensor, construyendo Núcleo del defensor, desplazándose a núcleo del defensor Mejora de flota fortificada a maravillosa, construyendo 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 Construcción completada Núvas asuntas Posición de despliegue fijada Núcleo del defensor Núcleo del defensor Posición de despliegue fijada a maravillosa, posición de despliegue fijada Mejora de flota fortificada a maravillosa, posición de despliegue fijada a maravillosa, posición de despliegue fijada a maravillosa, posición de despliegue fijada a maravillosa, construyendo Construcción completada Construyendo Construyendo Unidades enemigas detectadas VX Núcleo del defensor Listo Desplazándose a posición de despliegue Construyendo Preparando Construyendo Artillero preparado VX Sistema preparado Vamos de camino En posición En combate Sí, señor Vamos Recibido Recibido Va destruyendo VX Sistema preparado Hay algo abajo Va ser enemigo detectada Recibido En marcha Va destruyendo Nos acercamos En marcha No vacilen VX Sistema preparado Explorando Unidades enemigas detectadas Preparado para atacar Misiles preparados Cierro muestros Construyendo 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 Unidades enemigas detectadas Unidades enemigas detectadas Todo preparado Atacan nuestro avance Preparando VX Sistema preparado Ahí está el comandante En combate Ya Almas activadas En marcha Apodice VX Sistema preparado Venga Los Aquí Piloto Ya son nuestros ¿Qué ves? ¿O sí que me ha tocado contigo? Me da igual Adelante Vamos Lo tengo Sistemas preparados Despejado Fuego Ahí está el comandante Objetivo digitado En combate No te dicenlo Cierro muestros Detengan los sistemas preparados Objetivo digitado Almas activadas Unidades enemigas detectadas Está el comandantes Está acudiendo Está acudiendo ¿Qué ves? Recibido VX Sistemas preparados Explorando Asegure Inglaterra Está destruyendo Está destruyendo Asegúrenme la zona Que VX Sistemas preparados Despejado Recibido En marcha Nos vemos Aponible Fuego Utilicenlo En combate Objetivos y mil dados Mísiles Nos acercamos Sí, señor Aponible Neutralicenlo Fuego Acabén con ellos Mísiles Aponible Acabén con ellos Ahí están, comandante Ya Neutralicenlo Aponible Ya Neutralicenlo Ya Mísiles VX Sistemas preparados Mísiles Preparados Almas activadas En marcha Aponible Acabén con ellos De marcha Nos acercamos Nos acercamos Sistemas preparados Deténganlos En posición Todo preparado Preparado para atacar Mísiles preparados Preparado para atacar Preparado Un enemigo ha sido derrotado Inconceptible He perdido ante un bárbaro Construyendo Despejado Destruyendo Lo tengo En marcha Lo tengo Objetivo fijado Preparado para atacar VX Objetivo fijado Buscando enemigos Buscando enemigos Vamos En marcha Explorando VX Sistemas preparados Vamos del camino Núcleo de muellas Núcleo de muellas Objetivo Designado VX Sistemas preparados Producción de nanonúcleos A la espera Examinando Planos Construcción Completada Construyendo Aquí piloto Núcleo del tiempo VX Sistemas preparados Núcleo del generador Construyendo Departándose La posición VX Sistemas preparados Núcleo del generador Núcleo del generador Núcleo del generador Núcleo del generador VX Núcleo del generador 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 Unidades enemigas detectadas Están en los escándalos Están en los enemigos detectados Están destruyendo Atacan una unidad De despejado En posición Vean todo aquí Vamos Emboscado de durmiendo Están Explorando Vigilando ¿Están destruyendo? Vamos a divertirnos En posición Vengu, adelante Atacan nuestra base Construcción completada Deparando Vengu, adelante Construyendo Enrique Alguien Positivo Visitando Vigilando Vamos Vamos a divertirnos Informando Vamos, luchemos Es Tengu Adelante Tengu en masa No me gusta el aspecto que tienen Vamos allá Construcción completada A las penas cancelado Así nace una leyenda Todo despejado Vamos desde el camino Asegure mi la zona Vamos desde el camino Unidad de enemigas detectada Si, señor Recibido Preparado Asegure mi la zona Así nace una leyenda Está al cubierto Recibido Unidad de enemigas detectada Mejora completada Está al cubierto De construcción ¿Creen que pueden con nosotros? Así tengo Cañones automáticos preparados Asegure mi la zona Con un cohete Aquí piloto Vamos desde el camino Recibido En marcha Preparando Está al cubierto Está al cubierto Asegure mi la zona Sí, señor Buscando enemigos Atacan nuestra base Los miedos Los miedos son nuestros Unidades de enemigas detectadas Atacan una unidad Nos atacan Objetivo utilizado Resultando Unidad de enemigos Alcantan La zona Jugos Los miedos son nuestros Mejora completada, nuevas opciones de construcción Construyendo Mejora completada, nuevas opciones de construcción Mejora completada, nuevas opciones de construcción Construyendo Aquí el actor tengo ¡Algo a velocidad! Núcleo de Tare, lista Unidades enemigas detectadas Núcleo de Tare Posiciones detectadas Enemigo detectado, base enemiga detectada Ha llegado el día del fogón No deben ser subestimados Los miedos son muertos Debemos movernos Hasta el horizonte Despejando de patrulla Otro reacto sin lamentaciones Los cielos son muertos Recibido En marcha Vamos Está cubierto Base enemiga detectada Buscando enemigos ¿Qué ves? Unidades enemigas detectadas En marcha En marcha En marcha ¿Qué ves? Aseguríme la zona Vamos Seleccionó la ubicación En marcha Buscando enemigos Indíquenme el objetivo Atacan una unidad Nos aproximamos Nosotros nos encargamos No hay perdida Que no quede nada Por aquí Vamos Pura raza A toda noticia De prisa Explorando Preparado para atacar Los cinco Los vemos Solo despejado Nos acercamos Concibimos Consiguiendo Avanza Vamos 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 Necesito ayuda Los de los vencedores Subestimados Moremos Un comparte Con los reactos Migue mis bastones Destruyó Cuéntame Cuéntame Un ex Sistema Despejado 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 Cuadro Hoc Objetivo Utilizado Un enemigo Estido advergable Seguro que lo encuentra divertido Pues Tengo muchos amigos Unidades en herida detectadas Unidad en herida detectada Unidad en herida detectada Unidad en herida detectada ¡Suscríbete al canal! El patrulla La volunilidad a guardar El aguardado de la entrada OVX, sistema extremo La bomba de aeropuerto de distancia Base de medida detectada El patrulla La bomba de aeropuerto de distancia La bomba de aeropuerto de gas que suene El patrulla La bomba de aeropuerto de distancia El patrulla El patrulla ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quíenlo! ¡A la segunda! ¡Cancelado! ¡Despejado! ¡No le dais ninguna oportunidad! ¡Se han cortado un maravilloso! ¡Hora de luchar! ¡Destruyanos! ¡Mentejos! ¡Cuidado con eso! ¡Habrá fuego! ¡No le dais! ¡Hora de luchar! ¡Maldecadro! ¡Ya es su libro! ¡Habrá fuego! ¡Cuidado con eso! ¡Se va a la cerapeuta de fuego! ¡Otro reactor sin limitaciones! ¡Predituyendo! 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 ¡Esperando! ¡Esperando! ¡Si! ¡Preparando! ¡Predituyendo! ¡Ya es su libro! ¡Otro reactor sin limitaciones! ¡Cuidado con eso! ¡VX! ¡Predituyendo! ¡Predituyendo! ¡Sorgo! ¡Destruyanos! En el camino. ¡Dentro, trae Dios! ¡Dentro, trae Dios! ¡A toda velocidad! ¡Aquí la cadencia del fuego! ¡A la fuerza! 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 ¡He avergonzado al emperador en este! ¡Espero que te apiace! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡Vamos! ¡Penetaremos su timbre! ¡Estoy preparado! ¿Habéis oído eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Misilando! ¡Vamos! ¡A la fuerza! ¡Esta no será nuestra última lucha! ¡A la altura! ¡Vamos! 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 ¡Hay algo abajo! ¡Vamos! ¡A la altura! ¡Vamos! Música De patrulla, vamos de camino. UBX, sistemas telefónicos en marcha. Arquígido preparado. Vaso de movida detectada. Convierto a su enchanada. Dejadir la X. Sistemas preparados. Objetivo utilizado. Objetivo utilizado. Abrucción. Seleccionamos la ubicación. 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 Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com